Primero, identificar si tiene cohesión, qué significa si tiene cohesión. El cuidado del medio ambiente es de suma importancia para el ser humano, motivo por el cual directivos, maestros y alumnos del Campus Llano Largo realizan una campaña permanente de limpieza y reciclaje. En este campus coincidimos cinco licenciaturas. Ciencia de la Educación ha estado ligada a las demás en, primeramente, mantener los espacios que ahora tenemos, su mejoramiento, cuidar nuestro medio ambiente mediante un programa conjunto que tenemos aquí en el campus de reciclaje, de reutilización, no al uso de contaminantes como unicel en las cuestiones de la comida. Estamos ahorita viendo precisamente que se hagan ya contenedores específicos para seguir en esta campaña permanente que tenemos de limpieza y cuidado a nuestro medio ambiente. El reciclaje es muy importante en la noción compleja de conservación ambiental, ya que es a partir de él que se puede contribuir a limitar la contaminación y además reutilizar los diferentes recursos de manera continua. Con estas acciones se promueve entre la comunidad estudiantil del Aguagro el reciclaje, que permite mantener la capa de ozono y facilita el efecto invernadero tan necesario para la vida en la tierra. ¡Gracias!